Buenos días, mi nombre es Trino Ramón Becerra, represento el grupo 6 y mis compañeros son la profesora Sonia Cubillos, Jassel Perea con la colaboración del tutor Andrés Pinzón. A continuación voy a hacer la presentación de la versión inicial de las tareas de aprendizaje que nosotros hemos seleccionado para el desarrollo de la unidad didáctica de la razón. Bueno, para esto hemos dividido en tres secciones, en una primera parte nosotros vamos a nombrar o anunciar las tareas de aprendizaje, los hemos hecho según los objetivos después vamos a presentar dos ejemplos de tareas de aprendizaje con el fin de analizar cada uno de los elementos que hacen parte de ellas Y por último vamos a hablar un poquito acerca de los materiales que utilizamos en las tareas En cuanto a las tareas, el primer objetivo que nosotros tenemos es la interpretación de situaciones donde es posible aplicar la razón En este interpretar lo vemos nosotros como desde el proceso de formular, es decir, de la parte matemática que tiene ese contexto Hemos planteado tres tareas, una que hemos llamado el plano de apartamento la dos, los juegos de sale comedor y tercero, los dulces En esto lo que nosotros pretendemos inicialmente es la parte de formular y la parte de representar en uno de los sistemas de representación de la razón En la primera tarea se presenta un plano de un apartamento y se dan las medidas de unos muebles Se le pidió al estudiante ver si es posible que esos muebles puedan ocupar un espacio de la sala Hacer una conversión entre la escala utilizada en el plano y la dimensión real de cada uno de los muebles En la segunda parte también se le da, se juega con el mismo contexto sino que ya se le dan varias opciones para que él determine cuál de las mejor es teniendo en cuenta que tiene que aplicar ahí la razón en este caso en forma de una escala Y en el tercer ejemplo pues ya se parte de un enunciado donde se dice que los niños presentan dos dulces, tres dulces las niñas dos y de acuerdo a una cantidad que se recoge la profesora debe determinar quiere saber, quiere saber cuántos niños vinieron En cuanto a la segunda el segundo objetivo acá lo que nosotros queremos el propósito es representar de diferentes maneras las relaciones de comparación de magnitudes con sermientes, con la razón entonces que a partir de una representación haga traducciones a otra diferente y en esto nosotros abordamos dos áreas una que es el área del salón de clase de estudiantes y la otra la elaboración de un mapa a escala En la primera parte se le pide al estudiante que mida el largo y el ancho del salón utilizando los elementos que estén al alcance de él y que le permita hacer esas medidas para que luego él determine cuál es el área el área que le corresponde a cada uno de los estudiantes viendo aquí esto como lo que tiene que ver con con la razón En la tercera se le pide al estudiante que elabore un mapa digamos del tamaño de una hoja de libro la lleve a una cartulina y que utilice esa cartulina lo más que pueda de forma eficiente o sea, escoja la escala que mejor le conviene acá pues estaría haciendo algunas en el segundo caso como unas transformaciones y en el primer caso estaría haciendo traducciones En la tarea tres estos objetivos a medida que pasan digamos que el nivel de complejidad va aumentando el tercer objetivo podría abarcar todos pero nosotros los queremos hacer de una forma gradual en el estudiante para ir activando cada vez capacidades diferentes En este por ejemplo ya aparte de ver la razón y aparte de hacer traducciones también va a ser digamos va a ser operaciones va a ser matematización hay algunos elementos que corresponden a las razones otros que no y también va a implicar el manejo de otras operaciones como es multiplicar y como es el de dividir Entonces tenemos cinco tareas la primera es la promoción de cremas dentales la otra es otra promoción de panqueques la tercera es estandarizar de los ingredientes del panqueque la cuarta combo de caramelos y la cinco es la distribución de cursos en la cancha Entonces a partir de láminas de diferentes representaciones de esa razón el estudiante debe solucionar los problemas aquí ya se pide una solución del problema Las tareas esta es la que nosotros tomamos como ejemplo y entonces los requisitos utilizar la escala la meta determinar la escala más apropiada cuando se elabora un mapa a escala y asociarlo con una razón la siguiente la formulación elaborar el mapa a escala en un pliego de cartulina y los materiales que se utilizan ahí en este caso es el mapa y la cartulina para hacer el trabajarlo en escala el agrupamiento se trabaja en grupos de cuatro estudiantes y se espera que entre ellos hayan algunas discusiones algunas reflexiones para ver cuál es la razón más apropiada la temporalidad 10 minutos se le da para 10 minutos se le da para la explicación 30 para el trabajo y 10 para la presentación del trabajo final en la promoción de panqueques entonces también se le da una promoción se le da la promoción el requisito saber multiplicar dividir y además plantear una razón la meta solucionar un problema que involucre involucre la razón la formulación es que se dan la promoción pague 2 lleve 3 cuánto vale 360 panqueques materiales fotocopia la promoción del panqueque como un volante se trabaja en grupos de cuatro igual se hace una interacción de los estudiantes y en la temporalidad 5 minutos de explicación 40 minutos de trabajo y por último se le presenta el profesor en 10 minutos los materiales los cubos de madera no para contar sino que se represente cada por ejemplo por tres dulces dos niños tres dulces entonces cada uno me representa antecedentes o consecuentes se hace con estos elementos porque digamos evitan un poquito distraer la atención del estudiante y permite manipular el concepto de razones afichas y láminas es un material fácil de conseguir y que el estudiante puede manejar muy bien y los billetes lo que más se aproxima a la realidad lo mete el niño en un contexto un poquito más cercano a la realidad que el niño es un material que el niño se aproxima y que el niño y que el niño